Tenemos que ser precisos en la conducción los días de subia. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Bienvenidos a un nuevo encuentro. Lamentablemente el clima no nos está acompañando acá en la costa bonaerense y ya venimos con varios días de subia. Así que consideré propicia la oportunidad para hablar un poquito del tema de la conducción en días de subia. Cuando las subias llegan tenemos que tener algunos cuidados para que la moto no falle y nosotros tampoco tenemos problemas al momento de conducir. Además es un reto muy importante para quienes deben conducir motos aún con días de subia. Un reto importante para la seguridad del conductor. La lluvia reduce la visibilidad, el piso se pone más resbaladizo, los frenos se mojan, se puede destapar alguna alcantarilla, las calles se inundan y también a veces algunos semáforos fallan. Y todo ese conjunto de irregularidades que pueden ocurrir pueden ser sumamente perjudiciales para nuestra seguridad. Cuando comienza a llover el agua comienza a arrastrar sobre el asfalto residuos grasos y esa combinación entre el agua y los residuos grasos de aceite o basuras que pueden haber sobre el asfalto pueden ocasionarnos problemas muy muy serios. Tenemos también que estar muy atentos a los automovilistas porque muchas veces vienen con las luces apagadas o no ponen las luces de giro para cambiarse de carril. Y es acá en estos momentos de estas situaciones climáticas donde más tenemos que hacer hincapié en el manejo defensivo. Y acá nos damos cuenta de lo importante que es el manejo defensivo del que tanto hemos hablado. Cuando pasas por un charco los frenos se mojan y eso hace que retrase el proceso de frenado y notas como que el freno está más esponjoso, eso es producto de que está mojado. Cuando sube se presentan varias condiciones que tienen que ver con el camino, además del piso mojado. Y son, como te decía anteriormente, las manchas de aceite, charcos que están tapados por el agua y pueden estar ocultando un pozo, salpicaduras de los vehículos que nos sobrepasan o que nos cruzan. Mojarnos sin tomar las precauciones debidas nos puede causar alguna enfermedad también, como resfríos, algunas gripes. Los visores del casco se mojan y se empañan, al igual que los espejos retrovisores de la moto también. Entonces, y para prevenir cualquier situación de riesgo, cualquier accidente que podamos tener, lo mejor es andar con el equipo de protección completo. Casco, guantes, gotas, pantalones, camperas con protección y el equipo de subia. Lo ideal sería no conducir cuando hay subia, pero si lo tenés que hacer por una cuestión obligada, tomar todas las precauciones necesarias. Tenemos que guardar distancia con el vehículo que va adelante. Los problemas que provoca el piso resbaladizo son muchos y algunos son casi inevitables. Pero podemos reducir el riesgo, guardando la distancia, el doble de distancia que guardamos, por ejemplo, cuando estamos conduciendo en días de piso seco. Y ese doble de distancia que estamos tomando ahora con el piso mojado, nos va a dar tiempo para reaccionar en caso de una frenada brusca del automóvil de adelante o de un cambio de carril inesperado para nosotros. Primero, tenemos que ser precisos en la conducción los días de subia. Hay que calcular todos los movimientos, hacerlos lentos pero precisos al acelerar y frenar. Tratar de mantener la moto derecha en las curvas, porque inclinarla podría ser muy, muy peligroso. Tenemos que calcular más o menos el recorrido y frenar siempre antes. Tenemos que conducir permanentemente concentrados en lo que estamos haciendo. Para evitar sorpresas desagradables, debemos conducir siempre por el centro del carril. No sobrepasar los vehículos por la derecha, no arrimarnos demasiado a las banquinas, ni meternos entre vehículos, porque la visibilidad del automovilista también está totalmente reducida a los días de subia. Hay que prestar especial atención a las frenadas sobre las líneas peatonales, las líneas viales que están marcadas en las calles, son muy peligrosas. Y hay que evitar parar sobre ellas, porque al salir te puede jugar una mala pasada, porque son muy, muy resbaladizas. Los charcos, como te decía, se tornan peligrosos, porque no sabes bien lo que hay debajo del charco ese. Entonces, si inevitablemente tenemos que pasar por arriba del charco y no sabemos lo que hay ahí, tenemos que sujetar bien fuerte el manillar y mantener la moto derecha sin frenar. Siempre es mejor que te vean y los días de lluvia, sobre todo, es muy, muy importante que te vean. Los días de lluvia dificultan mucho la visibilidad, tanto para el motociclista como para el automovilista. Por eso es tan importante que nuestra presencia en las rutas o en las calles se note. Las luces de tu moto tienen que funcionar perfectamente. Y si se puede agregar alguna luz adicional a la que ya trae de fábrica, bienvenida será, aumentará la posibilidad de que te vean. También debemos tener el funcionamiento correcto de las luces de giro y las luces de stop de freno. Entonces, usar reflectantes en tu ropa o colocarle alguna cinta reflectante o algo reflectante en la moto, siempre es bienvenido para que los demás se percaten que ahí hay un motociclista. Con respecto a las protecciones, mínimamente tenés que llevar el casco, que es obligatorio. El casco es obligatorio siempre, con lluvia o sin lluvia. Además, le podés sumar camperas, botas, guantes, el equipo de lluvia. Y todo ese conjunto de elementos de protección y de cuidado harán que tu viaje sea más placentero, aún con la lluvia. Es muy importante que la humedad no traspase tu ropa, porque eso te va a producir un enfriamiento y ese enfriamiento te puede causar una enfermedad. Pero además, el enfriamiento relentiza los reflejos y eso te juega muy en contra al momento de tener que tomar una decisión en el camino. Hay que tener mucho cuidado con el visor, que se empaña y eso te quita totalmente la visibilidad. Por eso es muy importante abrir la aireación del casco y también tener apenas abierto el visor para que entre un poco de aire. Lo mejor sería tener el pinlock, que es la lámina esa que va colocada del lado de adentro que genera como una cámara de aire. Eso sería lo ideal. El sentido común me dice que conducir a exceso de velocidad no es recomendable. Ni en días de lluvia, ni en días de seco tampoco, porque es peligroso, pero sobre todo en días de lluvia. Por eso, si tenés que salir cuando está lloviendo, tenés que prever que el recorrido que haces normalmente en un determinado tiempo te va a llevar más tiempo, quizás el doble. Ver llover y no mojarse es increíblemente satisfactoria, sobre todo cuando lo haces viajando en moto. Aunque la mayoría de los motociclistas preferimos no viajar los días de lluvia. A veces, las circunstancias te obligan a salir un día que está lloviendo, o la lluvia te sorprende en medio de la ruta y tenés inevitablemente que continuar con tu viaje. Y si eso te pasa, hay que tomar todas las precauciones para evitar terminar empapado en ese viaje. Todos sabemos que la lluvia y la moto no son compatibles, pero si tomamos todas las previsiones y nos equipamos como corresponde, podemos hacer que el viaje sea mucho más placentero. Reciente comentaba lo del pinlock, que es la placa esa que va adherida a la parte de adentro del casco. Pero si no tenés esa posibilidad, existe un aerosol también que se le pone del lado de adentro y que evita que se empañe. Tiene una duración limitada, pero bueno, se le puede ir agregando a medida que vas recorriendo también, sobre todo para las zonas más frías. Toda la indumentaria debe ir bien colocada, porque de nada serviría llevar las botas mal colocadas o el pantalón mal puesto, o los guantes de una determinada forma que no sea eficiente, no serviría de nada. Ahora, con respecto a los guantes, deben ir colocados adentro de la manga de la campera, porque si quedan afuera, el agua que chorrea por la manga del equipo de lluvia se te metería adentro de los guantes y el guante se te da de agua. Entonces, tenés que ponerte el guante y sobre el guante la manga del equipo de lluvia o de la campera con protección que tengas. Del mismo modo ocurre con las botas, las botas o las galochas o lo que tengas. El pantalón se coloca sobre la manga de la bota, para evitar que la bota también se te llene de agua. Sobre todo en épocas de subia, es muy importante llevar la campera bien cerrada. Y tomar todas las precauciones para que el agua no se te meta por el cuello, porque muchas veces suele ocurrir que estás todo muy bien protegido, pero por este sector se te mete agua y te empieza a mojar por dentro. Y eso empieza a ser muy molesto porque con el correr de las horas te empezás a enfriar. Por eso siempre la campera bien cerrada hasta arriba, cubriendo absolutamente todos los espacios. Para mí, los parabrisas en las motos son muy, muy importantes, porque te cubren notablemente la lluvia directa sobre tu cuerpo y también del viento. Convengamos que la solución perfecta para viajar en moto con lluvia no existe, pero sí podemos tomar precauciones que harán que nuestro viaje sea un poco más llevadero y lo disfrutemos en vez de padecerlo. Con respecto a la moto, tenemos que tener en cuenta que si circulamos en calles mojadas, la cadena va a necesitar una lubricación más seguida que la que habitualmente le damos. Si por algún motivo la moto tiene que quedar a la intemperie y sabemos que va a llover, lo mejor es cubrirla con la funda. Dentro de lo posible, la instalación eléctrica tiene que estar lo más prolija posible y lo más cubierta posible. Las cubiertas tienen que estar siempre en condiciones, sobre todo en época de lluvia, y además con la presión correcta. Recordá siempre que conducir con lluvia nos exige mayor responsabilidad, prudencia y mucha, mucha prevención. Amigos, no se olviden de suscribirse a mi canal de YouTube para seguir viajando juntos por Argentina y seguir haciendo juntos prevención para evitar accidentes. Nos estamos viendo en un próximo encuentro. Muchas gracias.